La última parte que nos queda, un poquito menos de una hora de trabajo, quiero enfocarlo a dos cosas que son muy importantes como docentes. Una es la forma de comunicación. ¿Cómo nos vamos a enterar como docentes lo que está pasando en nuestro curso? Cuando un estudiante nos escribió en un foro, que puede ser un foro de preguntas, cuando un estudiante subió una tarea, cuando está, no sé, buscando algo, en fin. O sea, todo lo que pasa en el curso, hay una forma de como docentes que nos podemos enterar fácilmente sin estar entrando a cada hora al curso. Eso se le llama notificaciones. Entonces, ahorita vamos a hacer la configuración de cómo ustedes quieren recibir esas notificaciones a través de qué medio y con qué frecuencia. Vamos a entrar en la parte de hasta arriba, aquí arriba, y aquí vamos a darle configuraciones. En la sección verde, hasta arriba, ahí dice configuraciones. Aquí es donde aparece su nombre. Bueno, ahí es donde vamos a seleccionar cuáles son los medios por los que nosotros vamos a tener a recibir la comunicación. Ojo, no significa que si nosotros usamos el Facebook o el Twitter, por ejemplo, no significa que nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes a través de Twitter. No. Lo que significa es que si nosotros seleccionamos el Skype o les seleccionamos cualquiera de estos, la notificación va a entrar directamente a ese servidor que nosotros estamos seleccionando. Entonces, nosotros aquí vamos a decir, desde nuestra perspectiva, cuál es el mecanismo que utilizamos más. Utilizamos un correo electrónico o utilizamos un Twitter. O sea, sobre todo, para las nuevas generaciones que ya lo mejor el correo ya no es el número uno. Es mucho más ver, mucho más el Facebook o el Twitter que un correo electrónico. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como yo voy integrado. Aquí arriba, tengo por default un correo electrónico, que es el correo electrónico que nosotros donde insertamos sus claves y sus contraseñas. Pero de repente dice, no, yo no quiero usar ese correo, yo quiero usar otro. Entonces, voy a agregar aquí una dirección de correo electrónico diferente. Si quieren agregar, ahí, agregar una dirección, si quisieran agregar alguna diferente a la que tienen ya por del cable. Y esto es más que nada a la hora de impartir, donde van a recibir las notificaciones de lo que va pasando en su curso. ¿Sí? Ese es un correo externo que pueden agregar. Pero además de su correo, a lo mejor ustedes en su móvil, en su celular, tienen el Twitter o tienen el Facebook. Entonces, quieren agregarlo. Entonces, vamos a agregar el Android, por ejemplo, al Twitter. Y entonces, aquí, bueno, vamos a dar acceso al Twitter y aquí lo que vamos a agregar es nuestra cuenta. Cuenta de usuario y cuenta de contraseña. Y lo que estamos aquí indicando es, estamos autorizando que Canvas nos mande los mensajes de ese curso particular hacia el Twitter. Un aviso. Un aviso. Una notificación. No, no, no. Nadie lo va a tener. Nadie lo va a saber. Nada más el sistema manda a nosotros esa notificación. Pero el alumno no va a conocer ni el Twitter ni el Twitter ni nada. ¿Sí? Si a un estudiante nos escribió, yo traigo mi móvil. Aquí traigo un Twitter. Entonces, me llega un click, me llega uno. Y entonces me dicen en el Twitter, Julánico de tal, participó en el portal. Listo. Es todo lo que me dicen. ¿Sí? Inclusive en Canvas, tiene aplicación para tablet y para teléfono. Para Android y para iPhone. Entonces, ustedes también desde su teléfono podrían, si un estudiante les hace una pregunta, un foro de preguntas, ustedes desde su tablet o desde su teléfono pueden contestar el alumno. Pero otra vez, nuevamente, estamos contestando a través de Canvas con nuestro móvil. No estamos contestando a través de nuestro número personal. El estudiante no ve nuestro número personal, sino a través de Canvas, le llega. Pero el medio es mi teléfono. No necesariamente la compro. ¿Sí? Esa es la ventaja, que yo a través de Internet, desde el teléfono, puedo tener un curso cargado. ¿Vale? Hay que bajar el curso. Sí. Hay que bajar Canvas. Hay que bajar la aplicación de Canvas al teléfono. Y ahí se le pone la clave, la contraseña, selecciono el curso y con este curso puedo hacer. No puedo calificar una pública completa en mi teléfono. Pero sí puedo hacer algunas cuestiones, poco discusiones. ¿Sí? Entonces, así, ustedes pueden ir seleccionando los diferentes elementos de comunicación que ustedes quieran agregar a su propio curso. Esta es la forma y, como les digo, solamente es notificación. Ahora, lo que voy a decirle, el sistema es cada cuándo quiero que me haga esa notificación. Si hay notificaciones, seguimos en la misma parte, en el lado izquierdo me voy a notificaciones. Aquí, notificaciones. Y aquí le voy a decir, ¿para cuándo quiero que me entregues esos avisos? Quiero que me los hagas de inmediato. O sea, el alumno subió una tarea que inmediatamente me llega la notificación. O quiero que me la hagas en la palomita. O quiero que me la hagas un resumen al día de lo que pasó. O quiero que me la hagas un reporte semanal. O simplemente lees esto. No quiero que me des ninguna notificación. ¿Sí? Para cada una de las actividades del curso, yo tengo que elegir cada cuando quiero mis notificaciones. Por ejemplo, cuando estoy hablando de discusiones, probablemente esa me interese que sea inmediato. Si un estudiante subió una discusión o una pregunta a mi foro de profesor, siempre tenemos que tener un foro que sea estudiante, profesor. Siempre. Es permanente para todo el curso. Lo tenemos siempre abierto. Entonces, a lo mejor ese foro quiero que sea inmediato. Que me notifique. Si el estudiante me escribió, si a un estudiante me escribió, inmediatamente me llega a mi correo o me llega a mi Twitter o me llega a mi Face una notificación. Fulamito te escribió tal cosa. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. No solamente indicarle el medio, sino indicarle cada cuando queremos que nos lleguen todas esas notificaciones. Y aquí en esta sección es donde voy a todas mis secciones dentro de mi curso, voy a decidir cada cuando voy a recibir la notificación. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, esto es con respecto a comunicación. La otra parte que es muy interesante son las aplicaciones. Vamos a salirnos de esta parte y vamos a dar otra vez a página de inicio. Ay, perdón, aquí en esta. Y es a su curso. Aquí en su curso que estaba. Al curso, otra vez a su curso. Y vamos a entrar a configuraciones. De este lado. Hace rato hicimos configuraciones aquí que son nuestros perfiles. Esto es la parte de arriba de nuestro perfil de nosotros. Y esta es la configuración del curso. ¿Sí? Entonces, todo esto es del curso. Y le damos un clic a configuraciones. Esta parte de la navegación, aquí en la pestaña que dice navegación, es en donde yo les decía que pueden estar. Aquí arriba se ponen los botones que yo quiero que el estudiante vea. Y en la parte de abajo, los que quiero ocultar. ¿Sí? Como les decía hace rato, todos estos botones que están aquí arriba, que están en negro oscuro, y todos los que están, que solamente los puedo ver yo como docente, están en gris claro. Pero si yo quisiera inclusive cambiar este, a lo mejor quiero poner calificaciones, entonces simplemente le doy un clic y lo subo. ¿Sí? Esto lo puedo subir y bajar libremente. O de repente digo, no quiero que se anuncie, sino como acaba. Esta parte, el profesor puede modificarla y puede poner los botones que quiere que el estudiante vea. Obviamente no es recomendable que vean todos, porque se va a confundir con la anticonación. Los menos que pueda ver el estudiante, eso mejor. ¿Sí? 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 ¿De preferencia o con todos? Es el medio muy bueno para todos. ¿Sí? O para que el estudiante es un rato, yo creo que no tengo un rato, yo creo que no sé que lo cual es una vez. ¿Sí? Ok, bueno, nos vamos a aplicaciones. Esto es algo que es una de las herramientas más importantes que tiene CARMAS, las aplicaciones. Entonces, todas las aplicaciones que yo integre, que seleccione aquí e integra mi curso, son recursos que están permitidos. A diferencia, por ejemplo, si yo agarro por decir, voy a seleccionar, bueno, TED, que este tiene muchos videos. Simplemente le doy un clic y entonces ya estoy seleccionando, seleccionando la herramienta y aquí le tengo que poner añadir herramienta. ¿Sí? Tengo que seleccionar, ahorita les voy a decir las ventajas que tienen. Tengo que seleccionar la herramienta que yo quiera integrar a mi curso y entonces tengo que añadir que quiero agregar esa herramienta. Ahorita les voy a decir el impacto que tiene en el curso, esa herramienta. Bien, añadimos la herramienta. Algunas herramientas, ¿cómo quiero nombrarle a esta herramienta? Pues le dejo el mismo nombre y le doy en enviar. Entonces aquí ya tengo, ya tengo estas herramientas. Le regreso nuevamente, voy a añadir otra aplicación. El centro de aplicaciones que se me aparece en todo. Bloco, bloco. ¿Lacro? ¿Lacro? Bueno, sí. Aquí seleccionan todas. Por ejemplo, Kana Academy también es un sitio que tiene muchos videos para los profesores. Entonces, igual yo, también es recomendable, les recomiendo que metan Kana Academy y le ponen añadir herramienta. Como les digo, ahorita vamos a ver en qué impacta todo esto. Y así, perdóname. Entonces me voy a, pero Blanco no sé si está aquí. Yo creo que no está Blanco. No, no está Blanco. ¿Sí? ¿Con Collaborate, yo creo? Sí, está Blanco. Ah, como Collaborate, exacto, como Collaborate. Exacto, entonces como añadir herramienta. Aquí nada más que como Blanco Collaborate se cobra, entonces tendríamos que tener los permisos. Aquí tendría la universidad, como ya tiene acceso, tendría que darle el número consumidor, o sea, esta parte. Algunas de esas aplicaciones, como ahorita está muy claro, es que tenemos que pagar por ellas. Entonces, en caso de que se tenga que pagar, la universidad tendría que hacerlo. Entonces, ustedes como docentes tendrían que pedirle autorización a la universidad para que se pueda comprar esta aplicación y poderla aplicar. Pero aquí es un claro ejemplo. Este Blanco nos pide como diseño. Los que no nos piden son libres. Ya los podemos insertar hacia nuestra app. Otro que también es muy usual, que ya está agregado, es el YouTube. Muchos de los profesores usan YouTube para sus cursos. Bueno, entonces, bueno, total, aquí vamos agregando, son 99 aplicaciones que tenemos. El Wikipedia, por ejemplo, que también muchos universidades lo usan. Este obviamente es el educativo. Este Wikipedia, este es el educativo, entonces también son los excesos de arte que se pueden manejar. Se puede manejar, como decía la doctora, el YouTube de la misma universidad también se puede integrar. Aquí se pueden agregar todas las diferentes herramientas. Está el Ticker, que ya lo tenemos. Pues todas estas, ¿no? Hay muchas, hay muchísimas aplicaciones que se pueden manejar. Ahora, ¿por qué? ¿De qué nos sirven todas estas aplicaciones? Bueno, nos sirven porque a la hora de que nosotros agreguemos nuestros recursos de aprendizaje, que vamos otra vez, ya agregaron para que vean cómo se ve, ya agregaron ustedes, agreguen unas cinco zetas que sean. Así que ustedes crean que puedan usar el suelo real, es que conozcan y que digan, sí, esta me interesa, esta me interesa. Gracias. ¿Con qué transformación estaríamos a ver? ¿Con plan por colaboración? Pues no, en realidad este tiene un... Este tiene un... Sí, este ya tenía una que se llama colaboración. Y este es exactamente lo mismo que colaboran. Pero ya está interrumpiendo. No, 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 no. De todos modos ustedes tienen la lista. Entonces en la lista, este, con calma les pouvez revisar todas las aplicaciones y ahí pueden seguir integrando pueden ir borrando en su propia lista que tienen acuérdense siempre el agisito es para editar y la X o el botecito de basura es para borrar entonces pueden integrarle todo en lo que ustedes quieran que después con calma la revisan y las ven Rosette Stone se programa en inglés Slideshare muchos ya están usando Slideshare también entonces todas las que ustedes conozcan el Rumbbox igual el Google Drive para insertar documentos todas esas pueden utilizarlas dentro de su curso creo que nunca volvemos a ver ¿Alguna ministra? ¿Alguna ministra? Sí claro, porque este es el modo que se cuesta los que están restringidos les va a aparecer siempre pero inclusive por ejemplo algún que quieran meter algún periódico para hacer alguna referencia alguna nota o alguna algún caso de estudio o algo así y pueden integrar también la aplicación bueno entonces ya tenemos las aplicaciones que hacer vamos a vamos a ver en qué impacta esto bueno nos vamos otra vez a módulos por favor a módulos y esto lo que nos va lo que nos va a ayudar las herramientas externas va a ser para integrar recursos para nuestro curso para integrar videos para integrar integrar recursos generalmente para nuestro curso ¿no? entonces pues esto esto lo vamos a utilizar básicamente en nuestros materiales en el material de uso obligatorio o en el complementario o en los múltiples videos vamos a ponerlo aquí en el bazón de múltiples medios porque aquí es realmente donde vamos a insertar este tipo de información de multimedia vamos a editar la página por favor para que vean cómo cómo funciona todo esto en donde estos iconitos de aquí arriba por ejemplo como yo hice el petro aquí ya me aparece el icono directo ¿sí? donde tengo la B si le doy un clic a mi B ahí me aparecen todas las herramientas que yo inserté ahí lo voy a poner todas las herramientas entonces vamos a entrar a YouTube que es algo que muchos no utilizan bueno vamos a entrar a YouTube y ahí le vamos a poner pónganle una temática que nos puse un video de una temática de su curso una temática que sea entonces yo por ejemplo le puse insectos ¿sí? que me busque en YouTube que me busque un video sobre insectos ¿no? entonces ¿qué es lo más importante aquí? que todos los videos que me salen en esta página son de uso libre yo los puedo insertar directamente a mi curso sin pedir autorización ya tienen autorización ya tienen autorización esa es la diferencia de que yo integro aplicaciones a mi curso a si me voy a YouTube por externo y entonces me pongo a buscar videos externos esa es la diferencia que todos los videos cuando yo ya inserto la aplicación todos esos videos que me salen ya los puedo utilizar libremente para mi curso ¿está bien? esta es la diferencia entonces seleccionen uno el que sea yo voy a seleccionar este documental y entonces aquí ya me aparece bueno está arriba tendría que estar aquí abajo ¿no? pero aquí ya me aparece el documental del video ¿y hay una lista previa del video antes de insertarlo? ¿que usted lo pueda ver antes? claro, antes sí pero ahí se puede sí se puede ver y no pasa nada si por algo no nos gustó o lo borramos y listo no pasa nada ¿sí? acuérdense que nuevamente este es un recurso entonces ya dijimos que cuando manejamos recursos tenemos que poner el nombre completo del recurso la descripción de lo que el estudiante va a encontrar en este video las preguntas de reflexión sobre ¿qué queremos que haga el estudiante hincapié o que tenga mayor este ¿cómo se llama? que vea cuando está viendo este recurso y finalmente la fuente de APA siempre cuando aunque sea youtube o aunque sea el recurso que sea siempre todos los recursos tienen que estar citados ¿sí? ¿y el hecho de que yo tenga acceso a esto pidiendo quiere decir que ya se pintó la calidad de los niños? no, claro sí, sí, sí exactamente la calidad por eso también lo que decía el profesor también allá o sea si es importante que ustedes lo revisen porque no necesariamente son de buena calidad ni en contenidos ni visuales entonces siempre tenemos que revisar bueno vamos a agarrar otro recurso nos metemos otra vez a nuestra B donde sale la lista de todos los que hicimos vamos a entrar acá en la Cade por ejemplo igual va a ser muy 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 vamos a poner aquí viene por temas ya dividido entonces si yo quiero humanidades le doy un clic que quiero historia de la historia de la historia aquí viene aquí ya viene en este catalogado es mucho más fácil buscarlo entonces si fue el recerto en este año la evolución entonces hay que doy el video pero nuevamente todos los los recursos que yo intento la forma de buscar los recursos es mucho más sencilla y todos esos recursos están permitidos entonces para eso es importante esta función de aplicaciones exteriores esa es su función ya tengo mi colito adentro y dentro solamente selecciono lo que la aplicación que yo quiero utilizar en mis recursos la iniciando a esta le selecciono y ¿tenían aquí una pregunta yo? si en el caso de la que yo se ha visualizado que es la la parte de la que yo es a partir del código el médico para presentar el teléfono todo que el vídeo tiene un código de medio es como ese código lo puedo insertar y presentar para que una vez guardado la la parte de mi clase correcto si se puede también esa es una buena pregunta los vídeos los puedo insertar y sacar ya directamente en mi plataforma que es lo que está diciendo o le puedo poner la línea hay las dos formas de insertar pero si pueden ser de las dos formas si ah bueno pues entramos es 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 muy similar le ponemos Wikipedia ahí vamos a poner que queremos a lo mejor algún un artículo que queremos de Wikipedia igual una temática voy a poner otra vez cincentros cincentros entonces que me busque todos los artículos que tengo de insectos en Wikipedia y listo entonces selecciono los que sean los fósiles mira los insectos entonces igual otra vez lo que decimos este obviamente estos recursos primero los debimos de haber leído investigado y ver si está bien igual es el mismo caso que se acuerda que la sesión pasada o en una de las sesiones pasadas es tu bono de Biblioteca Virtual es igual aquí en esta parte no podemos ingresar Biblioteca Virtual también aquí aquí como Biblioteca Virtual si tenemos que o sea son bases de datos que están pagadas entonces lo que vamos a hacer es ponerle el enlace al enlace de Biblioteca Virtual entonces vamos a ponerle vas a tener que leer el artículo o un artículo de tal que se trata de tal no sé qué y el link a la base de datos porque como el sistema se tiene que autentificar ahí no lo podemos hacer como aquí pero si le ponemos el link directo para que se vinculen hacia el artículo que queremos que vean o por ejemplo aquí también está que podemos agregar lo de Pearson los libros de Pearson pero o los libros de los diferentes tipos de libros de McGraw-Hill también están varios esos libros sí se tienen que pagar esos libros no son en algunas ocasiones algunos libros dejan libres a ciertos capítulos si es algún capítulo probablemente sí podemos pedir al estudiante que lea el capítulo y le damos el link del capítulo pero si es un libro completo pues generalmente no está abierto se tiene que comprar sí podemos solicitar al estudiante que compre algún artículo algún capítulo o algún libro sin embargo lo recomendable es que se usen los recursos que existan sin que el estudiante tenga además de comprar pero por ejemplo muchos profesores también sobre todo a nivel maestría trabajan con los artículos de Harvard del Harvard Business Review ustedes tienen EBSCO y en EBSCO hay muchos casos de Harvard que están pagados entonces traten de usar de la biblioteca virtual ustedes tienen acceso a dos de las bases de datos más importantes de EBSCO la otra se lo fue el nombre pero luego de que fue la sesión y que tienen acceso a las dos entonces traten de usar los artículos y los recursos de esas bases de datos para enriquecer sus cursos y con todas esas aplicaciones la realidad es que tienen muchos materiales muchos materiales porque acuérdense que es muy importante que tenemos estudiantes con diferentes tipos de aprendizaje entonces tenemos que tener lecturas tenemos que tener videos y tenemos que tener audio una de las cosas que se realizan a la hora de calificar sus cursos es si el docente utilizó diferentes tipos de recursos y aprendizajes entonces por ello es muy importante que se metan no solamente lecturas sino videos que se metan audios que se le permitan decir diferentes cosas si yo descubro una aplicación que no está en la vista ¿cómo hago para insertar? dentro de aplicaciones hasta abajo hay una opción que te dice que puedes incorporar aplicaciones que no están dentro de la plataforma hay una alternativa hasta abajo hay una forma que te dice que puedes integrar bueno por acá está pero hay una ahí te dice que si no está ninguna de las que necesitas si hay una que quieres integrar la puedes la puedes solicitar y te dice que aquí que aquí que aquí está la de las aplicaciones insertadas si entrar con nombre hay una forma que se puede añadir justamente ayer en la noche las estar viendo esta parte de restablecer el contenido ahorita que lo vi me acondé perdón esta parte de restablecer el contenido del curso si ustedes le dan un click borran todo lo del curso igual van a estar en ceros digamos ¿me entienden? no, no, no no, no ¿me entienden? no, no no, no ¿me entienden? pues o sea si lo tocan ahora hay una cosa que es muy buena que ustedes pueden ver el historial pero perdón mira por aquí está mira acá está para descubrir también puedes echar un vistazo los temas de otros no por aquí está en una de estas partes está en ver aplicaciones instaladas de repente dentro de dentro del botón no, no lo veo ahorita pero hay una forma que te dice que si no hay una de tus aplicaciones puedes insertarla y te dice aquí que lo que pasa es que en el mismo canvas como que pide permiso y entonces automáticamente si sí te lo inserta ahí si te dice que si la empresa no lo permite entonces te dice que no porque al comienzo nos explicaste que podemos nosotros mandar un feedback al alumno con video o con audio entonces a mí se me ocurre por ejemplo mandar un podcast y antes de subirlo desde la página yo puedo subir una página y esa aplicación está aquí entonces ya directamente de ahí para todos los podcast pero que como que aplicación por ejemplo Springer SoundCloud audio Google entonces esas páginas aquí ponemos un Twitter y ahí ya muy directo para buscar el podcast en este caso o sea sería un podcast externo que ya esté ok bueno yo creo que no tendrías que aplicar que no tendrías que integrar la aplicación yo creo que puedes agregarlo como hicimos de insertar página web así puedes agregar el podcast también no tendrías que agregar la aplicación como tal podrías simplemente porque si no vas a tener muchas aplicaciones y más bien aquí la idea de las aplicaciones digo son para buscar recursos pero si tú ya tienes un recurso muy definido muy claro que puede ser en cualquier tipo de nada más porque ligues ese recurso con tu página web lo ligas a tu contenido y con eso es suficiente y los podcasts son muy buenos es un excelente es un excelente recurso hay varias páginas que permiten alfamito gratuito entonces aprovechando ese alocamiento lo puedo utilizar como material obligatorio o complementario de todos modos mira ahorita anoto tus datos y yo lo voy a investigar para que me mandes por correo por favor las que quisieras aplicar y entonces si en todo caso yo te ayudo a investigar si si lo podemos integrar pero de todos modos no es una restricción o sea si no puedes integrar la aplicación como tal puedes integrar el link el link y con eso hace referencia a que revise ese podcast y está está muy bien si decías que si hay algo que bueno que eso iba cerrando hay una forma donde donde se va viendo el historial aquí está el historial de la página entonces si de repente me equivoqué yo puedo regresar ahí está ¿quién las modificaciones que se han hecho en hora quién más ha hecho y en qué hora y en qué día entonces si de repente yo me equivoqué yo puedo regresar a que me quede en la versión anterior ¿sí? esa es la parte aquí entonces selecciono yo digo no mejor me voy a quedar con esta versión la selecciono y le pongo volver a la versión esta es mi versión de hace dos días entonces yo puedo y entonces me voy a la versión más reciente o al historial en la parte de historial aquí me voy a mi página de inicio y en la parte de aquí dice historial de la página y ahí podría yo regresar a una versión anterior si quiero hacer no, las puedo establecer las puedo visualizar y las puedo restablecer no, no, no pero las puedo hacer sí, las puedo hacer si, si, exacto además de visualizar se puede restablecer en la versión de esa fecha de esa hora de las dos formas se puede hacer por si quiero regresar bueno, nada más esas eran las mismas partes que tenía además quiero verificar que ya pasamos con todo desde las características de las ingresos foros foros electrónicos textos, lecturas, enlaces ya tenemos web PDF, Word este los anuncios son algo que ustedes van creando a través del curso ya están todos lo que teníamos que ver si quieren lo vemos los anuncios son cuestiones que ustedes pueden ir que pueden ir creando simplemente le dan hacer un anuncio y entonces aquí el estudiante pues le pueden decir algo en particular de que esta a lo mejor los anuncios generalmente son cosas que queremos hacer hincapié en esa semana que a lo mejor no lo incorporamos en el curso o si lo incorporamos y le decimos recuerden que esta semana tienen que hacer el examen en parques entonces le ponemos un anuncio y la ventaja es que cuando el estudiante abre lo primero que le bota es el anuncio que nosotros tenemos a eso se refiere anuncio y aquí le pongo a trazar publicación por ejemplo cuando cuando no quiero yo los hago desde el principio desde el día uno hago todos mis anuncios pero los voy abriendo conforme van avanzando el curso entonces los voy y los voy a trazar aquí si le doy un fin a trazar publicación aquí me van a salir las fechas para cuando lo quiero publicar ¿podrías aplicar un saludo sobre los y portafolios? sobre los y portafolios sí tienes aquí lo puedes agregar con diferentes herramientas de hecho hay un video en la liga que les di que viene super detallado y explicado esta parte de y portafolios este es todo un manual donde puedes trabajar en esa aplicación no sé no nos va el tiempo ya tenemos pero ahí lo tienes super detallado en estos videos que te di hay uno que se llama portafolios y se trata de esta parte me imagino de que lo que quieres hacer es ir haciendo portafolios por cada uno de los estudiantes esa parte está super bien explicada en esta parte y hay una clave de portafolios sí en la de docentes en la que es el que se congreso que está en vida tiene sagrado para la patria sí 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 tiene también dentro de las tigas que les di yo no quise entrar mucho en esta parte porque me comentaron que iban a estar manejando el de BlackRock Collaborate pero Canvas tiene un sitio muy similar a eso y que ya está integrado y si efectivamente está algo muy similar está bueno aquí es otra cosa pero aquí voy a invitar aquí voy a invitar a la de esta parte y es una es una herramienta donde tiene una pantalla síncrona en tiempo real tiene portafolio tiene pizarra perdón tiene video también tiene chat tiene exactamente lo mismo que con la red y maneja es igual nada más que ya está integrado y también se puede grabar y a qué cantidad de participantes pueden acceder a la gente no sé si luego me digo no vamos a ir a la red sí no sé cuántos si es más que no pero no sé si está restringido el número de estudiantes porque en realidad puede entrar los cursos están hechos por secciones por grupos y en realidad eso no está restringido entonces pero lo puedo verificar yo pensaría que está abierto para el número de secciones en temas abiertos pero si existe la restricción no voy a investigar si no por favor sí 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 gracias sí eso sería el nombre de la plataforma lo puede repetir Canvas no no la que está integrada para los conferencias no es es el mismo igual dentro de Canvas tiene se llama colaboraciones después si tienen pueden un poquito ustedes navegar de su oreja este de esta mira cuidan aquí en esta parte se llama colaboraciones les digo yo no no perdón si es cierto no si mi es no conferencias son conferencias para la conferencia aquí están es esta son conferencias no colaboraciones y aquí se ponen a grabar descripción todo aquí son digamos que los settings para decir qué tipo de conferencia y agregan la conferencia conferencia es la presentación y ahí entras a toda la parte un año que viene ¿qué tal la calidad del video es? depende de la conectividad la calidad del video en realidad no te la da el sistema te la da la culturalidad y la que estés así para hacer un video tienes que tener muy buena conectividad de salida porque 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 si no los estudiantes es cuando se pisea la imagen o la lenta o así pero básicamente eso es una restricción que se tiene que tener una muy buena conectividad para hacer un video en tiempo real si inclusive si está cargado inclusive en tiempo también cuando son cargados los videos por eso nosotros recomendamos que sean videos formos porque si no el estudiante tiene que tener una tiene que tener una conectividad muy alta para ver el video y también nosotros como como campus se puede ver a través de móvil y a través de tablet tampoco pueden ser videos muy pesados porque si no el móvil no lo leen y tienen que tener ciertas restricciones por eso también es una de las restricciones de entrar con la fe aquí está este es el espacio y como les digo es algo muy similar bueno conectar audio a través de la computadora pero aquí ven este es el espacio y aquí están todos los que están esta es una pizarra normal aquí está el área donde está donde está lo del video aquí es lo que voy escribiendo es algo muy similar básicamente tienen los mismos elementos que con la red nada más que aquí ya está integrada además no tiene post pero este es ese espacio que ustedes también pueden usarlo y practicarlo y aquí les llegaría a los estudiantes en este caso si hay una capacitación o una conferencia les llega el link entonces ellos eso lo podemos mandar por aviso por ejemplo por aviso le mandamos el link ¿cuánto tiempo el aviso? pues puede ser bueno para un curso real si por lo menos ya que estaba una semana antes ¿se puede programar para 15 días por dentro de 15 días? sí 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 y queda grabado en el anteriores ahí es donde les vamos señalando y también es disponible para que el alumno pueda dar las cosas que deseen cuando está grabado nada más simplemente nosotros ponemos el link de acceso al video lo pueden ver por la vez de la izquierda ¿se va a ver dentro de la plataforma o en el sitio? dentro de la plataforma bueno el video probablemente a lo mejor sí si necesitas una ventana externa pero no necesitas un programa externo porque por ejemplo lo que pasa en jueves o sea en jueves necesitas para ver los videos en jueves necesitas un programa externo para ver el video en este no ¿se puede descargar ese video? sí sí se puede descargar ¿en qué formato se descarga? no sé yo me imagino que en un EP4 o algo así debe descargar no es un genérico ¿se mantiene permanentemente en la plataforma? ¿o tiene un tiempo de caducidad? por ejemplo no se puede quedar eso depende de lo que el docente lo restringe si el docente lo restringe a cierto tiempo solamente pero en la plataforma siempre lo vas a tener lo que vas a restringir es que el estudiante lo pueda haber en cierto tiempo pero ese recurso lo vas a montar en tu curso entonces cuando haces la réplica para los siguientes periodos o sea por ejemplo ahorita tienes enero pero vuelves a ese curso para marzo ya tienes todos esos recursos es algo que es bien importante y que tiene muy padre esto que muchas de las plataformas no tienen es que yo programo todas mis actividades una sola vez entonces por ejemplo digo en la semana 1 tengo todas las actividades semana 2 así las 4 semanas las programo en mis tiempos de ese primer curso cuando yo hago la réplica de mi curso para la siguiente generación o el siguiente periodo que vuelvo para el mismo curso porque solamente cambie la primera fecha el sistema me cambia todas las fechas automáticamente y eso es algo muy bueno que tiene que no tiene ningún valor se tiene que hacer manual casi siempre entonces pero este tema se pone en la autora inclusive los avisos si yo mis avisos los tengo programados también ya que tengo un aviso por semana es igual porque yo cambie la primera fecha me actualiza todo el curso automáticamente de todo lo que tengo restringido en el curso entonces a la hora de hacer la copia a mi segunda generación obviamente se quitan todas las actividades se quitan todas las participaciones en todo el cascadón y se vuelve a replicar completo para la segunda generación es muy fácil hacer la réplica para los siguientes los siguientes cursos que vamos a dar pues ya sería todo si tienen si tienen alguna duda este digo con mucho gusto lo podemos ver este la doctora Milagros tiene mis datos tiene todos mis datos y tenemos a Andrea Andrea es una persona del equipo de AP igual que a varios de ustedes la conocen ella está directamente asignada a este tipo de trabajo después algo bien importante es que después de esta capacitación viene una tercera la tercera es un taller en línea que tenemos este taller en línea lo que pretendemos es que ustedes como docentes ahora tengan este perfil de estudiante entonces este taller lo que ayudamos es ayudar a ayudarles es una guía no es un curso como tal es una guía donde les ayudamos cada semana ustedes van a tener que estar desarrollando ciertas secciones dentro de su curso esto les ayuda a tener un orden y asegurarse que hayan cumplido con todas las secciones entonces por ejemplo decimos en la semana 1 toda la sección que empieza aquí toda la primera parte tienen que hacer que es la presentación general la presentación del docente los objetivos generales toda esa primera parte que son los aspectos generales del curso lo tienen que hacer durante la semana 1 después en la semana 2 van a ser los objetivos de aprendizaje de todo el curso de los 4 módulos nada más se van a dedicar a cumplir con los objetivos de aprendizaje en la semana 2 van a meter todos los materiales de apoyo de aprendizaje las lecturas van a ser todas las lecturas se van a dedicar a meter los videos a meter los podcast a meter todos los recursos que yo voy a dar para mi curso en los 4 módulos la siguiente voy a meter las introducciones y las conclusiones así entonces lo que hacemos es ayudarles con una guía para decirles que van a que actividades se hacen por semana y así nos aseguramos que al cabo de las 5 semanas que dura este taller ustedes tienen completa todas las secciones de su curso y además les ayuda mucho porque les digo ven a campas desde una perspectiva de estudiante entonces se van a presentar ustedes en este taller como un estudiante van a subir sus tareas como un estudiante y van a hacer casi todas las tareas ustedes las van a hacer directamente en su curso pero de todos modos van a ir recibiendo retroalimentaciones de nosotros antes que llegue a la revisión final van a tener una revisión periódica por parte de nosotros para asegurarnos que cuando lleguen a la revisión final prácticamente hayan cumplido con todos los estándares ¿si? la revisión final es la que cuenta cuando nosotros les entregamos estos formularios llenos esta información viene toda llena esta es la que finalmente importa para ustedes y entonces ya sobre esta les decimos que es que si cumple, que no cumple por qué no cumple y sobre esta también ustedes tienen que hacer las evaluaciones finales de su curso ¿si? el visto bueno final lo da la universidad en este caso en el área de la doctora va a ser la que da el visto bueno final el curso ¿por qué? porque lo que nosotros pretendemos es que tenga la calidad de la universidad a ver nosotros no podemos decir este curso si tiene una calidad definitiva para salir al público eso lo define la universidad nosotros damos todas nuestras observaciones que hacemos y el que les da el visto bueno final es la universidad a partir de que la universidad da el visto bueno final ya se puede publicar ahora si publicamos el curso y se insertan ya los estudiantes y todo el proceso siguiente entonces el tiempo de su curso a partir del próximo lunes en su perfil donde dan cursos les va a aparecer un curso nuevo que se llama taller de desarrollo de cursos en línea este taller es el que ustedes van a ir trabajando simultáneamente les digo realmente es una guía que les va a ayudar no es una como esta área extra que tienen que hacer simplemente es una guía de lo que van haciendo en su propio curso y Andrea va a ser la persona que va a estar monitoreando ese siguiente el curso ese taller después se va a llamar el curso pero yo voy a meter todo no el taller solamente son las instrucciones pero se trabaja en el curso directamente en el curso cuando se supone que empezamos y debemos tenerlo listo eso precisamente el lunes ustedes en su curso van a tener este calendario y este calendario les va a especificar cuando tienen que iniciar y terminar cada una de las sesiones este calendario dentro del taller les van a decir esta parte de una cinco sanas y empezamos el 18 de noviembre o sea que de ahí se hacemos son como a finales de diciembre claro que ustedes pueden avanzar o sea si quisieran pudieran avanzar pero a finales de diciembre más o menos en cinco semanas prácticamente tienen que tener desarrollados el curso final prácticamente así o todas las sesiones como les digo si alguien quiere avanzar porque ya tiene todo el material o tiene muchas cosas adelante puede ir avanzando el curso pero si tenemos que asegurarnos que al menos en la semana que se marca en este calendario tienen que tener las secciones que se tienen previstas para esa semana y las replorimentaciones se hacen solamente en lo que tienen esa semana que hacer si ustedes avanzan no se hace la replorimentación antes se hace la replorimentación en la semana correspondiente ¿sí? Bueno muchísimas gracias a todos por su atención y por su tiempo y pues me dio gusto estar aquí es la primera vez que estoy en Perú espero estar muchas veces gracias muchas gracias